Con la de Constellation Brands y las SPM y Alunides era donde fue el enfrentamiento. Y aquí está el registro, en frente al rancho Mena. Nos encontramos en otro registro de la empresa Constellation Brands que es especial, hicieron especial para transportar el agua allá. Y aquí nos encontramos en el rancho Mena. ¿Esta agua la van a ocupar de la colección que está jalando? En la colonia Robledo, de la Robledo, para acá se están jalando el agua. Eso quiere decir que cuando jalen el agua para acá, ahí sí va a haber una baja de presión muy fuerte. ¿Y estas casas tendrán agua petal? Sería, fíjate, buena pregunta. Pero bueno, no sale el señor Mena. Acampamento Mena, Viva la Resistencia, Fuera, Constellation Brands. Aquí estábamos en el rancho Mena. Aquí se puso el campamento, aquí fue donde fue detenido el señor Leon Fierro. Luchado social, ahorita vamos a ir a preguntar a las personas si nos quieren dar una entrevista, a ver si nos preguntarles. Aquí nos encontramos con una familia aquí cercana a la empresa Constellation Brands. Señora, estamos investigando. ¿Aquí tienen agua ustedes? ¿Agua potable? No. ¿Han hecho la gestión para que entre aquí la Comisión de Servicios Públicos de pedir agua, que vengan para acá y ayudarles? ¿Han ido ustedes? ¿Han gestionado esa parte? Yo estuve un tiempo con eso. ¿Y qué le han dicho? ¿Nada? No, pues es que teníamos que llevar documentos, papeles. ¿Dinero también? No, dinero no. Bueno, no nos piden dinero. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo? Yo llevo viviendo aquí 15 años. ¿15 años? Bueno, más de 15 años. ¿Entonces no tienen drenaje ni agua? No. Nosotros agarramos del canal. ¿Que sí están todos aquí? Sí, todos, todos están. El agua potable nada más llega hasta ahí, hasta la esquina. Ah. Muy bien. ¿Y no la han pasado para acá entonces? ¿Por qué no tienen papeles todavía? Pues tenemos del Cerro Prieto, pues de la delegación de posesión, o sea. ¿De la posesión de la Comisión Nacional del Agua? No. ¿De la delegación? Sí, de la delegación del Michoacán. Bueno, pues, gracias. Ángeles, Zavala. Muy bien. Bien, pues aquí estamos en la familia de la señora Zavala. Aquí es una familia donde dice que no tiene servicios públicos, pero sí, sí va a haber para Costa de Chobrans. ¿De qué canal? El dinero, el dinero, dicen que el dinero es el que maneja aquí el pueblo. Y parece 15 años aquí viviendo la señora, no puede obtener el agua, no hay agua. Acá, dicen que está este puente hacia aquel lado, sí tienen agua, pero para acá no. No han gestionado, pero no. Pues aquí estamos, en el rancho Elmena. Y aquí la vuelta es para allá.